¡Venga, va! ¡Te toca, tío! ¡Eh, tranquilo! ¡No tan deprisa! ¡Que te quedan diez más! ¡Pedazo de bajo! ¡Venga, va! ¡Que te voy a vivir! ¡Venga, va! Tío, hablando de ver... Me tenía que contar... El otro día iba tan tranquilo por la calle... Y se echó con ciego conmigo... ¡Pero a toda hostia, chaval! Imagínate el cuadro... ¿Sabes de quién me acordé? De Pedro, tío. ¡Hostia! Todo el día zurrándole a los pilares con el bastón... Y aún así que hostia les se daba... Sí, tío, madre mía, el Pedro... ¿Sabes de la que me acuerdo ahora, tío? Cuando copiaba con chuletas en el examen, tío. ¡Qué hijoputa! ¡Pero qué se iba a imaginar! ¡Que un ciego haría chuletas, tío! ¡Claro, claro! ¿Quién se lo iba a imaginar, de verdad? ¡Sube, sube! ¡Eeeeh! ¡Abusa, porros! ¡Vamos, venga, va! ¿Te acuerdas cuando se mosqueó conmigo, tío? Que me dio con el palo, el cabrón. ¡Ah, luego le pillé en la escalera! ¡Y zancadimienta! ¡Tiquete! 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 Bueno, eso, más que zancadimienta, fue un atropello, bronco. Que tú eras muy bruto, tío, eras un animal. Y tú se embestidas, va. ¡Venga, va! Bueno, y cuando se juntó con el otro Stevie Wonder, que me arrinconaron jugando al escondite, ¿qué? Esa me acuerdo, tío. Me acuerdo, era como era... Los Stevie Wonder versus los Transformers. Esa te la doy por buena, ¿eh? A lo mejor es el bueno de Pedro, tío. O hace años que no le veo. Seguro que menos de los que no te ve la tío. Por lo echo de menos, tío. Con la de veces que se ha quedado a dormir en mi casa, ¿eh? Y ahora le tengo perdida la pista. ¡Venga, va! Ahora sí, tío. Con tantas charlas te estabas cackeando, ¿eh? ¡Venga! Bueno, ¿qué? ¿Has quedado algo más por hoy? Bueno, tengo un poco de cinta estática o elíptica, no me acuerdo. ¡Suscríbete al canal!